Jorge Eliezer y Álvaro, de Bogotá No me vengas a decir, que ya no tengo valor Porque no quiero seguir, como un juego de mentiras No hagas, que se me acabe la vida No hagas, que a mí me causen heridas Porque no quiero sufrir Niegas, que cuando te conocía Era, lleno el camino de espinas Que me tocaba seguir Yo te expliqué, que inventaré en tu vida Sin entregarte amor ¿Qué intentaría? No lo haría, cariño No podré verte más Te rogué Que no te me hubieras de la mía Porque el ejemplo que me ha servía La mujer que a mí me hace feliz Y te ayudé En el momento que más subía Me pediste amarte por un día Fue el único error que cometí Si fue un error, nadie lo conocía Cuando mi novia lo llegué a saber Tal vez dirán Tal vez dirán Que soy un muñeco de papel Que fui de vida de otra mujer No soy el ángel Que ella creía Tal vez dirán Que soy un muñeco de papel Que fui de vida de otra mujer No soy el ángel Que ella creía Perdóname, puedo adorarte Si te falté, fue culpa mía Perdóname, no puedo adorarte Si te falté, fue culpa mía Eso pasa, eso pasa Oye, para esta Oye, diamalito El doctor Deimer Marín Capitano